Muy buen día mi gente linda, deseo se encuentren todos bien, muchísimas gracias por estar aquí Bienvenidos a un nuevo vlog más del canal y pues nada, aquí estoy abriendo Ahorita estoy aquí haciendo pues la rutina con Bobby de la mañana Hoy es martes y pues nada, por aquí estamos mi gente Siempre que salgo a pasear a Bobby me disfruto tanto estos momentos aquí Con el cantar de los pájaros y ahorita más que todo está así verdecito, bonito Me encanta, este bueno ya ustedes lo saben, yo a veces soy un poco repetitiva Pero como siempre está llegando gente nueva por aquí, este es mi lugar preferido De aquí de la casa de donde yo vivo Y pues aquí es mi parte donde yo pues medito Me concentro, oro, agradezco Y ahora es el momento más esperado de Bobby, ves Cuando sale la mañana, esto es lo que más le encanta Y entonces pues ahí le sirvo su comida, le sirvo su agua y todo, ¿verdad Bobby? Y ahora sí está la rutina completa, ¿verdad Bobby? Primero se come son las chucherías de las salchichitas, ¿verdad? Eso Mira mi gente linda y por aquí estamos así, yo como casi siempre en la cocina Estoy aquí, voy a preparar unas tortillitas de huevo Ya son como las 3 de la tarde más o menos Nosotros vamos ahorita con el ritmo un poco así como retardado Porque pues a medida de que va llegando el verano Va, como decir, oscureciendo más tarde Por lo tanto los niños se están acostando más tarde Yo también he tenido trabajo que hacer y cosas que hacer Por lo tanto también me he acostado tarde Y pues nada, nos estamos también levantando tarde Mira y Zoe sube a hacernos visitas Zoe es una de las gatas del señor Pero como yo les doy comida al mediodía Y no les he dado hoy Vino a pedir Mira mi gente que hay cosas nuevas También tuve que colocar esta puertita aquí en la cocina Porque se me está haciendo un poquito complicado O se me estaba haciendo un poquito complicado Ya que Lía quería Ya que Lía pues ya sabe aquí Cómo es manipular estas cositas aquí Y entonces Y Friedrich Friedrich sí sabe cuando está algo aquí así en la cocina Y él Él como es No meter mucho las manos allí Pero sin embargo me da miedo Entonces ahora cuando yo estoy cocinando Esto aquí está cerrado Porque como ellos quieren andar todo el día por aquí correteando Ahorita porque están ahí tranquilitos Estaban haciendo su siesta Pero mientras que estoy cocinando Con esto cerradito Tengo una corotera A mí me agarró fue el toro Pero bueno A hoy tenía cosas que hacer Que eran súper indispensables Y pues nada Obviamente primero que nada Pues atender a mis hijos y todo eso Y pues ya las demás cositas van esperando Aquí son unas arepitas para mis niños Yo me acabo de preparar Mi desayuno almuerzo Ya comí Es un poco tarde Pero bueno Yo siempre me mantengo primero con el café Ya saben mi gente linda Que yo estoy documentando Todo Todo Para Para esos blogs De toquetos Que estoy sacando semanalmente Sobre mi alimentación Quito Así que si les interesa Pues pasen por allí Por esos blogs Eso como les encanta ¿Verdad? La arepa Les hago a veces seguido Porque les encanta la arepa Arepa Eso quiere decir Que son venezolanos 100% Mira mi gente linda Y por aquí estamos Así Yo todavía ahí con mi corotera Pero es que yo De verdad Como les dije A mí me ha agarrado el toro Pero no es porque yo he estado Manguareando O así No Lo que pasa mi gente Es que he estado Pues bastante ocupada En lo que es el canal He estado Informándome Sobre muchas más cosas Para yo mejorar Pues la calidad de mi canal Y de mi contenido Y todas esas Todas esas cosas Y aparte de eso También descubrí Algo que estoy probando Entonces Todo eso requiere Trabajo No es YouTube Es otra cosa Mira mi gente linda Yo vi después de tantas cosas Que uno tiene que hacer Pues También nos sale Aquí un ratito De relax Se puso bonito Temprano Estaba así como nublado Estaba lloviendo Y así Estos últimos días Estaba así Pero se puso bonito Salió solo un ratito Y así Bien bonito Ay Dios mío Mira esta preciosura Dios Ay qué lindos Demasiado Y Mishen También está dando su paseo Pero ella no sale corriendo Ni nada Yo antes pensaba Que yo iba a salir corriendo Así Sale como que Experimenta Observa un poco Cómo está la cosa Por aquí Y así Eso Eso Te quieres subir papi Te quieres subir Eso Mira Bobby Mishen quiere jugar contigo Bobby ya está cansado De tanto correr Mishen va a jugar con Bobby ¿Sí? Sí ¿Qué? ¿Qué dice mi cosita? ¿Qué? ¿Qué? Mira y ahora nos toca a nosotras aquí La colita en el columpio Vendá a mi coche ¿Verdad? Una colita con mamá Así de lindo está el atardecer por acá Mi gente linda Ya son casi las 22 de la noche Y mira Todavía se ve claro Buenos días Mi gente linda Por aquí Amanecemos así Está ahorita lloviendo Está el día así pues nublado Como ven Mira qué hermoso Ese pájaro Es como una garza Y estaba ahorita aquí Pero es que cada vez que me escucha Se va Y ahora está por allá lejos Y está como mirando Que yo lo estoy observando Es grandote Ahí se ve chiquito en el video Pero es grande Hermoso Y así amanece Vamos saliendo al pediatra Porque hoy Friedrich tiene control Y entonces pues nada Estoy aquí arreglando Todos los papeles Todo lo que tengo que llevar Y eso Porque este es un nuevo pediatra El pediatra anterior Me queda muy lejos Es muy complicado Casi nunca atiende cuando uno llama Y así Y entonces el nuevo Con suerte nos aceptó Y queda por aquí cerca Entonces pues vamos saliendo Mira y por aquí estamos así Esperando que venga el doctor ¿Verdad? Sí Que venga el doctor A atender a Friedrich Mira mi gente Lindy por aquí Estamos así Ya nosotros Llegamos a casa Gracias a Dios Con Friedrich Todo salió bien En el pediatra Nosotros estuvimos allá Cuando él se pegó en el ojo Pero hoy es como decir Que él lo está Haciendo pues El control Como tiene que ser Ya que nosotros Anteriormente Teníamos otro pediatra Pero nos quedaba lejos Y también pues Creo que se lo expliqué Esta mañana Un fastidio Para que nos Atendiera la llamada Etcétera Etcétera Por lo tanto Ahora tenemos Un pediatra Cerca de aquí Nos dijo que todo está bien Lo único que discutimos Hace un poco Fue sobre el tema De autismo Ya que Friedrich Todavía el centro Especializado No le ha dado El diagnóstico Concreto Y a él también Eso le molestó Eso tiene molesta Primero a mí Obviamente A las personas Que están Como decía Haciéndole terapia A Friedrich Su terapeuta Su maestra De atención temprana Y ahora pues El pediatra También lo ven Injusto Que a nosotros Todavía no nos han dado Un diagnóstico específico Ya que cuando uno Interactúa Con Friedrich Pues es bastante notable De que está pasando algo De que Friedrich Tiene autismo Entonces pues Ellos consideran Que es como decir Un poco irresponsable Del centro especializado A uno Haberlo Haberle dado Su diagnóstico Concreto Y en eso Pues a mí también Me engañaron Porque a él Le hicieron Unas pruebas Unos test Grabándolo Muchas cosas Y nos dieron Una fecha final Para darnos Un diagnóstico Específico Y al final Me salieron Con nada Y ahí Pues siempre ha sido así Le dan como que Muchas muchas Largas al asunto Entonces pues Bueno Pero bueno Yo estoy buscando Otra manera Para obtener El diagnóstico Ya que nosotros Estuvimos Yendo a una Psiquiatra Lo que pasa Es que ahorita Pues con la situación Que hubo a nivel mundial Pues muchas cosas Se retrasaron Por lo tanto No hemos podido Concretar otra cita Con la psiquiatra Pero ya pronto Pues lo vamos A poder hacer Para ver Qué me dice ella Y si en realidad Pues si me puede Dar el diagnóstico O no Porque ya pues Ya hemos estado En varias citas También con ella En principio También me dijo Que en dos citas Iba a ser Y tampoco Fue así Entonces pues Ay Dios mío Mi gente linda Ese es un tema Que aquí me tiene A mí pues Me tiene Ocupada Eso Porque para muchas Cosas que Friedrich Necesita Tenemos que tener El diagnóstico Por escrito Aquí eso es algo Que lleva como decir Es como un pequeño Proceso legal Porque son cosas Que tienen que estar Escritas Firmadas Por No todo el mundo Puede hacerlo Tampoco Ni el pediatra Ni cualquier Cualquier persona O sea cualquier Especialista En eso Tiene que ser O el centro Especializado O una psiquiatra O es la información Que yo tengo O así ha sido Nuestra experiencia Entonces pues nada Yo he tenido Pues paciencia Paciencia Y más paciencia Aunque hay veces Que sí pues Decaigo Porque pues De ver que esto Va tan lento Obviamente Me molesta Me Me entristece Me cansa Pero bueno Eso es lo que hay Y pues bueno Otra cosita también Que discutimos Un poco Fue sobre la alimentación De Friedrich Ya que a Friedrich Le va súper bien Con su alimentación Libre de gluten Y caseína Entonces Ahora Le van a hacer Unos Unos test A Friedrich Para ver Si es que Él es celíaco Eso hasta el momento No lo sé Solamente Pues sé que sí Que el gluten Y la caseína Le hace mal Le cae mal Cuando come Productos lácteos Le caen mal Le inflan el estómago Y así Y cuando yo le doy gluten Yo veo que eso Como que lo retrasa Él en su desarrollo Eso lo ven también Muchas personas Friedrich Yo le hago esta dieta A Friedrich Por dos razones Primero Por su autismo Porque eso lo ha ayudado A él bastante Y segundo Porque él tenía Muchos problemas En el estómago Para hacer caca Por lo tanto Después de todo De todo Que empezamos Esa dieta Y toda esa cosa O mejor dicho Voy a decir Alimentación Porque a veces La gente Cuando escucha La palabra Dieta Piensan Que yo lo tengo A dieta Para adelgazar Y no es así Y se los digo Porque ya me han Malinterpretado En algunas ocasiones Y no O sea Dieta significa Lo que uno come Independientemente De lo que sea Dieta no significa Que se va a adelgazar Entonces bueno Friedrich Lleva una alimentación Sin gluten Y sin caseína Que lo ha ayudado Bastante Tanto con su autismo Como con su problema Que tenía en el estómago Para desficar El doctor Quiere mirar Si es que Él es celíaco Entonces Pues nos dieron Una cita Para dentro De tres semanas Para hacerle Ese test Esa prueba Es una prueba De sangre Que le van a hacer Y para eso Me dieron Unas cremitas Con unas banditas Esa cremitas Tengo que colocársela Media hora Antes de que sea La cita Para que le duerma La zona Me dijeron Que se lo pusieran Las dos zonas Aquí donde normalmente Le sacan la sangre A uno Aquí También Una mantita Una mantita Una mantita Y ahí trae Como decir Más información Sobre estos productos Y así Y unas muestras gratis Ay sí ¿Qué es esto? Para el chupón Esto Pero no sé bien ¿Qué es? Ay ¿Es para el sostén De mamá? No sé exactamente ¿Qué es? Es como algo Para amamantar Para el sostén Algo así Mire Yo estoy por aquí Recogiendo Y recogiendo juguetes Todos los días Como dos o tres veces Hay días Que ni le paro Pero hay otros días Que sí Mi esposita está dormida Está dormidita Y Freddy está aquí Freddy dice No hace siesta ¿Verdad Freddy? No Freddy no hace siesta Y yo pues nada Aquí tendiendo la cama Doblando ropa Y así más o menos Bueno ya por aquí Quedo así Relativamente Ordenado Las camitas De mis niños Esto siempre Lo dejo ahí Porque esa es la protección Que yo le pongo Al día Aquí en las noches Lo pongo aquí Y allá Ahí Y el colchoncito Este también Se lo pongo Aquí Por si acaso Mira Y ahora Se está agarrando Ya todo Más forma Por aquí Ya Camas tendidas Todo Porque voy temprano No medio tiempo El baño Tengo que limpiarlo Todavía El baño Todavía está O sea No está tan sucio Pero tengo que limpiarlo Tengo que limpiar El piso aún Pero bueno Ya se ve mejor La cosa por acá Tengo que aprovechar Mi gente linda Cuando los niños duermen Ahora me falta La cocina Mira esta perolera Que tengo aquí Esto es lo que más rinde Y tengo que arreglar Papeles Cosas Ay Tengo un montón De cosas por hacer Pero bueno Poco a poco Ahorita estoy aprovechando Que mis niños Están dormidos Para tener todo aquí Como tiene que ser Y pues nada Más tarde Pues seguimos Seguimos Y pues si Mi gente linda Ahora cuando mis niños Se quedan ahí Tranquilos En el corral Y digan en su culo Que hacen la siesta Yo aprovecho aquí A recoger todo rápido Porque ellos ahora No quieren estar allí Últimamente Ellos quieren estar Sueltos Y allí solamente A la hora de la siesta Para más nada Cuando están sueltos Yo tengo Tengo que estar Aquí Atrás de ellos Más que todo Del día Tengo que estar Pendiente de ellos Entonces por lo tanto En estos momentos Así yo estoy aquí Como una cucarachita Martínez Para allí para acá Para allí para acá Para allí para acá Arreglando todo aquí Y todo eso A veces me da tiempo A veces no A veces logro pues Hacer mucho en un día A veces no Y así Pero bueno Como les he dicho Se hace lo que se puede Ahora si puedo estar en paz Pues la corotera ya está limpia Y aquí estoy también Un ratito trabajando No todos son oficios De la casa Esta es una mamá Multitodo Mi gente linda Estamos aquí En nuestro juego preferido Nos encanta muchísimo Muchísimo Jugar con la Arena moldeable ¿Verdad Conchi? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? En Freddy también ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Esa es la única actividad Con la que Freddy se distrae Así por largo rato Ahí puede estar Media hora A veces hemos logrado 45 minutos Ahí De resto Es puro Correr y correr Y correr Te encanta ¿Te encanta? ¿Verdad papi? Eso Y como pueden observar Ya aquí está Todo regado Regado Hola, hola Hola, hola Mi gente linda Buenos días Hoy por aquí Ya es jueves No sé si este vlog Ya está siendo Demasiado largo Yo quería cerrarlo Ayer Anoche Pero Ayer Yo me estaba tomando Un respiro Mi gente linda Porque ahorita estoy Full Ahorita pues Estoy probando Una nueva plataforma Depende de como salga Todo eso Yo les voy a contar Específicamente Incluso pienso hacer Un live Para las personas Que crean contenido Como yo Que nos hemos estado Por aquí Apoyando Para contarles De esta nueva plataforma Porque es Una plataforma Muy parecida A youtube Podemos sincronizar Nuestro canal Con esa plataforma Y después que nosotros Sigamos subiendo videos Se suben allá También automáticamente Es verdad Que hay que esperar Un poquito Porque es un proceso Pero les digo Que está muy buena Porque la plataforma Paga Paga Así mismo Paga Este Se le dice Libri Yo no sé Si ustedes quieren Pueden ir averiguando Se llama Libri De igual manera Aquí en este video Abajo Les voy a estar dejando El enlace Por si a ustedes Les interesan Y ya quieren Irse informando Yo lo primero Que hice Cuando me enteré De esta plataforma Fue aquí mismo En youtube Hay muchos tutoriales Y entonces Por allí Me informé Cómo funciona Y toda la cosa Ajá Este Y pues nada Mi gente He estado súper Súper ocupada En estos días Pues con esa nueva Plataforma También aquí Con youtube Con cosas personales Con todos los mensajes También que me llegan Por whatsapp Estoy haciendo Un que otro Trabajito por ahí Y Ay 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 Es Ayer Llegó un momento Así que dije No Hoy No voy a seguir Contestando más mensajes Hoy Nada O sea Ayer lo que hice Fue Contestar Algunos mensajes Que me dejaron Por aquí En mi último Video Se toqué Pero de resto O sea Lo que es Mensajes privados Y todas esas cosas No Ayer dije No Y pues Estuve un buen 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 Rato Hermoso Con mis hijos Con mis niños Siempre estoy con ellos Y a mi me encanta Jugar con ellos Pero ayer Fue mucho más Y después Pues nos echamos Todos Ahí en la cama Yo me vi Me estoy viendo Una serie Que tenía Tiempísimo Que no veía Pues nada 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 O sea Si veo Pero veo Es contenido Aquí en youtube Pero digo En la televisión En la cama En la comodidad Así Eso A eso me refiero Y entonces Pues Pues nada Mi gente linda También al mismo tiempo Quiero decirles Que estoy súper Súper contenta Ya que pues Por aquí Estamos creciendo Cada vez más Quiero darle las gracias A todos De verdad Por todo el apoyo Que me dan Por todo el cariño Que me dejan También quiero pedir Una disculpa A mis amigos Que están esperando También que yo haga live Porque muchos Muchos me preguntan Me preguntan por privado Me lo dejan aquí En los comentarios Cuando vas a hacer live Cuando vas a hacer live A mi de verdad Me encanta hacerlos live Pero lo que pasa También Mi gente linda Es que mis niños Están creciendo Anteriormente Ellos se quedaban Tranquilos En el corral Por lo tanto Yo podía hacer Live Sin ningún problema Sin ningún problema Porque pues De repente Si se escuchaban ellos Era muy poco Y así Pero ya ahorita Yo tengo que estar Muy muy pendiente De ellos Sobre todo De Elía Valentina Entonces pues Es difícil Hacer un live Así de esa manera No puedo No puedo Y entonces pues Pero dentro de poco Ya yo voy a tener El tiempo más libre Dentro de unos Dos, tres meses Más o menos Y pues Continuaremos Haciendo live Quiero Decirles Muchas, muchas cosas Y mucha información Que me gusta Es así Discutirla Por medio De los lives Más que todo Pues con los que Estamos creando Contenido Y pues nada Me disculpan En cuanto pueda Yo estaría haciendo Pero dentro de Por eso que les digo O sea Dentro de tres meses Mis niños Van a comenzar La guardería Y ahí Tendré un tiempo Como decir Un tiempo así Libre Donde yo me pueda Sentar Y hablar mejor Y todo eso Estar Como decir Estar allí Todo el tiempo En el live No como otras veces Que tengo que estar Mirando los niños Y así O de repente Que se hiciera un live Ahorita Estarían los niños Aquí corriendo Y así Para cuidado No sé qué Eso es lo que no quiero Es verdad que mis niños Salen en mis vlogs Pero eso es algo distinto Ellos salen en mis vlogs En un tiempo determinado En los live No me gustaría Que de repente Estuviera live Y se me caiga un niño En uno de mis niños O así No Entonces por eso Y yo Yo sé Y espero que ustedes Lo comprendan También por eso Estoy aquí Pues montando Videos Más constantes Estoy haciendo El vlog Setoqueto Estoy haciendo Estos vlogs Semanales Estoy pues De repente Algunas cosas Que a mí me apasionan Como los sonidos De la naturaleza Tengo otros videos Por allí Que estoy preparando De eso Este Me gusta mucho Ahorita como florece La primavera Y todo eso Que otra cosa También me gustaban Las modas Me encantan Los vestidos Cuando llegue Esta temporada Mi gente Me encantan Los vestidos Por eso vieron Que también estoy Compartiendo Pues esas otras Cositas Que a mí También me gustan En algunos No sale mi voz En algunos Sí Pero es solamente Para que ustedes Pues como que Me conozcan Un poco más Que son las cositas Que a mí me gustan Que no me gustan Y así Más adelante Tengo más cosas Que quiero pues Hacerles llegar A ustedes Y pero Pero digo que Bueno Poco a poco Vamos poco a poco De verdad que Muchísimas Muchísimas gracias Otra vez Gracias por estar allí Gracias por compartirme Gracias por tus likes Gracias por tus comentarios Por tu amistad Por todo Mi gente linda Los quiero mucho Y entonces bueno Y aquí voy a estar Cerrando Este vlog Y nos vemos En un próximo Chao Será un inmenso placer También tenerles En mis otras redes sociales Así que aquí se las dejo Suscríbete Activa la campanita Dale like Comenta Comparte Estas son acciones Que me ayudan A seguir creciendo Y a la misma vez Me motivan A seguir haciendo Esto que tanto me gusta ¿Gracias? Paz